Diccionario. Arroba diccionario. Ilustración, se refiere al acto o efecto de ilustrar, que implica proporcionar imágenes, gráficos o ejemplos visuales que complementan y enriquecen un texto o una idea. En un contexto más amplio, la ilustración, también puede referirse a la representación gráfica de conceptos, historias o temas, que ayuda a comunicar de manera más efectiva y atractiva. Además, el término está asociado con un movimiento intelectual del siglo XVIII, conocido como la ilustración, que promovió el uso de la razón y el conocimiento científico como base para el progreso social y humano, abogando por la educación y los derechos individuales. En ambos sentidos, la ilustración busca aumentar la comprensión y el acceso a la información, ya sea a través de representaciones visuales o del fomento del pensamiento crítico.